Un joven estudiante del colegio de la Mercedes perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio La Independencia el pasado fin de semana. El joven Manuel Steven Altibala, Valencia, se movilizaba en una motocicleta cuando a la altura de la estación de servicio del barrio La Independencia se chocó contra un taxi. La fuerte colisión provocó varios traumatismos en la humanidad del joven que le causaron la muerte en forma inmediata. El accidente se produjo a las siete y media de la noche del pasado sábado. El joven muerto era estudiante del colegio La Merced y residía en el barrio La Independencia. Manuel Steven Altabila, Valencia, contaba 18 años de edad, era natural de esta ciudad y popularmente era conocido entre amigos y familiares como Snoop. Sabía que Supergiros lo atiende de domingo a domingo y hasta en las noches en más de 3.000 centros de servicio en todo el país. En Supergiros no solo enviamos dinero, también enviamos progreso. Supergiros, su plata al instante. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico S.A.